En la radio hay un pollito El pollito pio, El pollito pio, El pollito pio, En la radio hay un gallo En la radio hay también un gallo, y el gallo cocoroco, y la gallina co, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un pavo, en la radio hay un pavo, y el pavo blu blu blu, y el gallo cocoroco, y la gallina co, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una paloma, en la radio hay una paloma, y la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, y la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, en la radio hay también un gato En la radio hay también un gato Y el gato miña, una paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina cojo El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un perro En la radio hay también un perro Y el perro guau guau, el gato miña, una paloma ru El pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina cojo El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay una cabra y la cabra me, el pelo guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero y el cordero me, la cabra me, el pelo guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca Y la vaca no, el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau El gato miau, la paloma ru, el pavo glu 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 El gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro Y el toro no, la vaca no, el cordero ve, la cabra me El perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo glu 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 El gallo cocoroco y la gallina co, el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor Y el tractor rum, el tractor rum, y el tractor rum, y el pollito La, 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 la I want you to love me, like I'm a high five Uh, yeah Be thinking of me, doing what you like So boy forget about the world, cause it's gon' be me and you tonight Thank you